El área de software de innovación está formada por lo que era antes el área de software libre, el área de desarrolladores y el de seguridad y redes. Este año tenemos un equipo de cinco personas, que somos los que nos vamos a encargar de casi todo lo que tiene que ver con el área, los ponentes, contenidos o cualquier cosa que necesitéis. Tenemos a Rafa, Eli, Pablo y José, y yo soy Luis. Bueno, este año hemos intentado centrar el área en el mayor número de actividades que veamos que están moviéndose ahora mismo, tanto en áreas de software libre, de desarrolladores, como hemos dicho, o de seguridad y redes. Como cosas importantes, este año vamos a tener al creador de Angry Birds, que nos va a contar cuál ha sido su experiencia al hacer un juego de este tipo, o su paso por Silicon Valley. Vamos a tener talleres de programación de aplicaciones, tanto de Android como de iPhone, o incluso de genérico, programación con HTML5 y CSS3, que nos servirá para cualquier plataforma de smartphones. También vamos a celebrar el 20 aniversario de Linux. Vamos a tener a John Maddo, haremos aquí una fiesta especial el jueves por la tarde, de 8 a 10. Espero que vengáis. Y ese mismo día por la noche haremos la competición de Open Games, como todos los años. También vamos a tener charlas de seguridad, redes y demás competiciones. Como os digo, las competiciones este año vamos a centrarnos en tres, que va a ser el Wargame, como todos los años. Ahora pasará la gente de Security by Default para presentar el Wargame después de la presentación. El desarrollo de aplicaciones, que ahora después de la presentación os contaré yo también cómo va a funcionar este año. Y el desarrollo de juegos, que vendrá Emilio y nos contará cómo lo ha organizado. Sobre todo queremos dar muchas gracias a los patrocinadores, que sin ellos esto no estaría funcionando. Así que sobre todo agradecimiento a ellos y a todos vosotros por venir aquí. Muchas gracias. Ahora pasará Emilio y nos contará acerca de la competición de videojuegos. Hola, buenas. Hola, madrugadores. Bueno, veo muchas caras conocidas, así que voy a explicarlo para los que no los conozco y espero tener el honor este año de ver qué cosillas hacen. Bueno, todo el mundo sabe en qué consiste, o casi todo el mundo puede entender en qué consiste el desarrollo rápido de 72 horas, que es hacer un videojuego en 72 horas. Pones en Crunch Mode, ¿no? Estar todo el rato a tope para intentar crear el videojuego más completo posible en solo 72 horas. Daremos la salida del concurso esta noche a las 8, para que hasta el viernes a las 8, que será la entrega, haya 72 horas, si no el título no tendría mucho sentido. Entonces, hay una entrada en el foro, en el foro de innovación, donde voy a ir organizando, voy a ir explicando para la gente que todavía no está aquí o no ha podido estar, toda la información que estoy dando ahora. Así que si alguien no se acuerda o lo que sea, no hace falta que tome notas, simplemente va a la entrada del foro, que se llama Organización de la Game Dev, y tendrá toda la información, ¿vale? A grandes rasgos, hay una serie de temas que ha ido proponiendo la gente a lo largo de estos meses en el foro también, en un hilo que está también en la misma entrada, de los cuales vosotros haréis una preselección de los 5 que más os gustan. Con esos 5 que más os gustan, me los enviaréis por correo, yo haré la suma de cuáles son los más populares, y de los 5 resultantes, de los que vosotros más os haya gustado, vais a elegir 2, obligatoriamente, de entre los 5 más populares, 2 que tendréis que implementar, ¿vale? O sea, habrá 2 temas que a lo mejor son, pues, yo qué sé, ovnis, y ya que viene Ferran Adrià, pues, cocina, ¿no? Y tenéis que meter esos 2 conceptos de forma libre, de la manera que eso os ocurra dentro de vuestro desarrollo. Además, tendréis este año, como particularidad, tendréis que implementar también rankings, de manera que cuando acabe la competición, el viernes a las 8, tendréis el viernes a las 10 una presentación de vuestros juegos, y a partir de ahí la gente pueda jugar a ellos y genere récords, ¿no? De manera que el sábado, cuando sepáis quién tiene el premio del público, porque esa gente, obviamente, tendrá que votar a vuestros juegos, el apartado que tenga el mayor voto del público, de los rankings, en los que tengan los 5 o 3 mejores votos, no estoy seguro ahora mismo, se va a llevar una entrada gratis para el año que viene, una invitación, ¿vale? Esto es una manera de agradecer a la gente que vote, que participe, y además que pruebe vuestros juegos y les meta caña, ¿no? Y además vosotros veáis a ver qué hace la gente con vuestras obras maestras. Y nada más, solo vamos a tener una serie de entregas diarias, está todo puesto en las bases, empezando por mañana a las 12, si no recuerdo mal, en el cual además tendréis que poner una entrada o bien en el foro o bien en un blog que dediquéis al efecto sobre los avances del juego, ¿vale? Creo que son cada 12 horas más o menos habrá una entrada para ver cómo vais avanzando, de cara también a la gente que os sigue, la gente que ha propuesto temas, vea qué estáis haciendo con sus ideas o cómo estáis evolucionando. Y además también nos servirá a nosotros o a vosotros incluso de cara a la presentación para tener un historial de cómo ha ido el proceso y poder explicarlo aquí en el momento de la presentación. Y nada, sin más, desearos mucha suerte. No sé si mucha gente sabe que esta es probablemente la competición más dura de todas las que hay en la Campus Party. Mucha gente de la que está aquí se va a perder toda la Campus Party solo para intentar competir y solo, bueno, iba a decir, solo puede ganar uno. Afortunadamente este año tenemos cuatro premios distintos, así que hay variedad. Y bueno, aún así, pues eso, desearos mucha suerte y muchas ganas. Si alguien tiene alguna duda, voy a estar por aquí seguramente todas las tardes. Hoy voy a estar todo el día para resolver dudas. El viernes voy a estar todo el día porque va a ser el día en el que vais a estar todos estresados, así que, sobre todo uno que yo me sé. Así que, bueno, me podéis enviar por correo en cualquier momento cosas. A la gente que ya sepáis qué grupos vais a formar, habléis conmigo y enseguida os tomo nota para tener un pequeño control. Si entráis en el foro ya os ponen mi dirección de correo para que me enviéis esa información si aún está alguien por aquí. Si alguien llega por aquí y dice, eh, que he llegado tarde, me he dormido y no me he enterado, le decís, méteteos en el foro. O sea, métete en el foro, miras las cosas y ahí os apañáis, ¿vale? Está todo allí. Y nada, sin más, paso a la siguiente competición. Bueno, este año además de aplicaciones de desarrollo rápido, ¿vale? Hemos creado una competición que es desarrollo de aplicaciones, ¿vale? El tema del desarrollo de aplicaciones para smartphones. La diferencia que ha habido este año con esta competición es que el desarrollo empezó el 1 de abril, ¿vale? La única restricción que había para el desarrollo de aplicaciones era que no se hubiera presentado antes en ningún concurso, ¿vale? O sea, podéis presentar aquí cualquier aplicación que tengáis hecha, ¿vale? Mientras no la hayáis presentado en ningún otro concurso. Al igual que el desarrollo de juegos, ¿vale? El jueves será la entrega y haremos una presentación por la noche de las aplicaciones de las mejores puntuadas. Y sobre esas ya se decidirá el ganador mediante un jurado. Al igual que ha comentado él, ¿vale? Para cualquier duda, tenéis la dirección de correo del área, vamos a estar también disponibles a través de Twitter. Con lo cual, cualquier pregunta que tengáis o cualquier cosa, podéis utilizar el tag del área, ¿vale? Que es cpin, lo mandáis al Twitter y nosotros responderemos ahí. O por el mensaje directo, ¿vale? A cpsinnovación, cps-innovación, ¿vale? También estamos disponibles. O si no, como os ha dicho él, vamos a estar todos los días en la primera fila del área de innovación. Así que podéis venir a preguntar y sin ningún problema. Y ahora vamos a presentar el Wargame de Security by the Fall. Gracias. 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 Hola, bueno, voy a presentar el reto de seguridad, que es el Wargame de Security by Default, lo organizamos y patrocina ESET y colabora Campus Party, claro. Bueno, es un reto de seguridad que, bueno, habrá unas cuantas pruebas y el que vaya superándolas irá ganando puntos y tal. Vamos a ver un poco cómo va el tema y, bueno. El reto empezará hoy, ahora mismo, según termina la presentación, pues os doy la URL para acceder al panel y ya podéis ir haciendo pruebas y ganando puntos, etcétera. Y terminará el día 16 de julio, ¿vale? En un principio a las 5. Será a las 5 cuando termine. ¿Es posible participar en grupos o solo? La metodología para participar en grupos es, creáis una cuenta como si fuerais solos y ahí os conectáis todos los del grupo, ¿vale? Entonces el representante de esa cuenta, la persona que tenga de alta esa cuenta, será el que irá en nombre del grupo, conseguirá, vamos, cogerá el premio y lo repartirá entre los participantes, etcétera. Y se pide, por favor, que no se publiquen las soluciones antes de que termine el concurso. Habrá varios retos de las siguientes áreas. Web security, bueno, networking, binarios, criptografía, forense, etcétera. Cada reto valdrá 150 puntos y según se vayan superando los retos irán valiendo menos. Es decir, hay 150 puntos a repartir entre todos los que lo solucionen. No creo que ningún reto lo solucione más de 150 personas. Entonces siempre alguien habrá que se lleve puntos cuando lo solucione, ¿vale? Se irán restando puntos por cada persona que lo solucione. Entonces, si por ejemplo le han solucionado 12 personas y bueno, la solucionas tú, pues son 150 menos 12 que llevarías 138 puntos. Entonces se beneficia a la gente que empieza a solucionarlos antes y le pone más esmero al tema. ¿Vale? Para poder participar en, para poder optar a premios se debe estar registrado como campusero, que bueno, aquí estaremos todos registrados, pero el wargame es accesible desde fuera también, ¿vale? O sea, esta vez el wargame no va a ser solo para campus party, sino que es accesible para todo el mundo. Entonces puede que se meta gente de otras campus parties o de otros sitios que no tienen nada que ver con campus party, pero para poder optar a premios va a haber que estar registrado como campusero, ¿vale? Y después de que termine el concurso se pedirá un solucionario con todas las pruebas que se hayan solucionado y tendrá que ser entregado antes de 7 días después de que termine el concurso, ¿vale? La dirección de correo es esa, a la que hay que enviar las pruebas y bueno, si estáis por aquí, si sois campuseros los que tal, agradecería que en vez de enviar el solucionario, pues os pasaréis por aquí por la innovación y consultamos un poco las pruebas y ya con eso valdría, ¿vale? O sea, si es en persona, mucho mejor, mejor que enviarlo por email, ¿vale? Los premios son los siguientes, el primero 1.000 euros y hardware valorado en 2.000, el segundo 600 y el tercero 400, ¿vale? Bueno, las descalificaciones pueden ser por ordenación de servicio, atacar el portal, etc. O sea, todo eso no está permitido, ¿vale? Habao que y sin Kamehamehas tampoco están permitidos. Y luego aquí tenéis, de esta forma podéis contactar con nosotros vía Twitter o vía email y el hashtag para Twitter es ese, ¿vale? Estaremos pendientes del Twitter y del email y pues si no, si estáis por aquí, os pasáis por la primera línea de innovación que estamos por aquí y solucionamos todas las dudas o todos los problemas que haya, ¿vale? Antes de que pase a la siguiente página, ¿hay alguna duda o alguna pregunta? ¿Nada? Vale. Bueno, pues esta es la dirección para acceder al Wargame, ¿vale? Ya está abierto. Quedaros también con el servicio que es HTTPS y la dirección para acceder. Y ya está. Si participáis, pues nada, mucha suerte a todos. Yo os animo a que lo hagáis, ¿vale? Este es el área de este año, ¿vale? Ya están presentadas las competiciones, ya empieza todo el desarrollo y ahora en cinco minutos empezará la charla de André V.A. Así que os invito a que continuéis aquí para verla. Muchas gracias. 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 Gracias.